Ella es Catalina Santa Ana, que va a hacer de todo para conseguir operarse las boobies Porque en su mundo, sin senos, no hay paraíso Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Estefany, pero tú me puedes decir tefa Y bienvenidos a un nuevo resumen de Dele Novelas ¡Méteme la intro! Agujero, quiero salir de ese agujero No, esa es de la otra Nos encontramos en Colombia, es donde empieza esta historia Catalina es una estudiante de colegio y trae sus amigas Que aparentemente el estudio no va con ellas, no les interesa Así que buscan excusas para estar por las calles Porque ellas son las chicas, las chicas del barrio Paola, Jimena, Vanessa y Jessica Spoiler, a todas las van a matar Jessica, que es la líder, se hace llamar La Diabla Ella vende a sus amiguitas a los mejores narcos de la ciudad Para que vayan a sus fincas y les hagan compañía Y a darle esos masajes que a ellos les gusta Uno de esos duros, más duros del lugar es el Titi Quien llega a escoger la mercancía Le gusta mucho la Catalina Y bien por ella, porque su sueño de la cata es salir de ese lugar A mano de cualquier narco que le dé dinerito Pero lastimosamente el Titi no se la lleva porque no tiene teticas Muere, no tiene, es planita Ay chicas, es la única que no llevan porque está plana Es donde la cata empieza a obsesionarse con tener las teticas Pero oígame si la Catalina tiene novio o es este El Albeiro Un muchacho bien portado, el que la quiere con todo su corazón Pero no tiene dinerito Catalina también tiene un hermano llamado Byron A quien también le gusta el dinero fácil Y se convierte en matón Pero la mamá que pasó, la mamá crió un osa La mamá de estos dos es Doña Hilda Trata de hacerle entender a sus hijitos Que el dinero no es lo más importante Pero nel, 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 nel Catalina ya está pensando Cómo obtener dinero para su operación Y va a usar la vieja confiable Su virginidad a cambio de platica Le va a vender su tesoro a este Martínez Pero también la rechaza Porque no tiene teticas, amiga No, estás de malas Catalina entra en crisis Y uno de los escoltas de Martínez Llamado El Caballo Le dice que le va el dinerito a cambio de sus caricias Catalina y El Caballo tienen el encuentro Ella llora, llora Es donde El Caballo se da cuenta Que ella era la virgen que quería a su patrón Y se asusta Porque se la quitó Además que tampoco tenía el dinero para darle a Catalina Todo era mentira Para empeorar la situación Los otros dos escoltas encuentran al caballo en este acto Y lo amenazan con contar todo Si no deja que Catalina también esté con ellos Así que la toman a la fuerza Todo mal Catalina, todo mal El caballo le promete a Catalina darle el dinero en una plaza Así que ella espera y espera hasta que llega la tarde Llegó la lluvia pero no llegó el caballo con su dinero Más tarde el caballo llegó Dirán con el dinero No, llegó para mandarla al otro mundo Porque una, no tenía el dinero Y dos, porque no quiere que el patrón se entere Lo que hicieron Ya que Catalina era la virgen que llevaban para él La Catalina le cuenta a sus amigas todo lo terrible que pasó Y ellas la van a ayudar para que no le hagan la murición Por suerte eso pasó Ahora la diabla anda haciendo negocios con otros narcos Amigos del Titi Y como ahora se lleva la cata a todos lados Esta se reencuentra con el Titi Y al parecer a este si le gusta en realidad a Catalina La llena de halagos Y prácticamente le dice que cambia de vida O sea como que no la quiere ver en este mundo ¿Verdad? Llega la competencia de la diabla La muñeca La Eileen se ve igualita ahora en estas temporadas amigos Bueno, bueno Viene a llevar a nuevas niñas para su negocio Y ya vamos a seguir con esa historia Mientras el albeiro anda coqueteando con la doña Hilda Oiga señor, pero si es su suegra Otra vez la Catalina está de malas Porque quedó embarazada por el último encuentro Así que la diabla le aconseja perderlo Y la lleva a ese lugar clandestino de su confianza Las chicas del barrio vuelven a la finca Y Catalina se encuentra con quien le hizo daño Así que ella muy inteligente los pone uno en contra del otro Tanto así que Caballo muere A manos de su colega y de otra escolta En la finca están celebrando el cumpleaños de Morón Está también Cardona, el Titi El Titi preocupado nuevamente le dice a la Cata Que se vaya, que deje esa vida Porque se nota que la quiere Pero ella sabe que quiere dinero Así que le vende sus carnitas al Cardona Bueno, por lo menos este no está tan feo Cardona como que se emboba con la Catalina Y le quiere pagar todo, todo, todito Pero lo que ella quiere es solo una operación De las Teticas Así que se va con este doctor amigo de Cardona Para que la opere Bayron ahora es novio de Jimena Pero estos paran en pelea en pelea Por el trabajo de ella Él no cree que ella es solo modelo Ninguna de tu barrio amigo Los que no están peleando para nada Son Albeiro y Doña Hilda Súper acurrucaditos ¿Sí? Y ahí es donde Catalina los encuentra Y como que se pone celosa Pero lo deja pasar El Titi le confiesa a la Diabla Que está enamorado de la Catalina Y la quiere sacar de esa mala vida La Diabla no lo va a permitir, Mur Igual Catalina no se puede ir con el Titi Porque ya está con Cardona Y si se va con el Titi La Diabla le dijo que este la va a matar O sea, Cardona Por cosas de narcos El mexicano este Martínez Manda a la DEA a la mansión Donde están Morón y Cardona Así que ellos tienen que salir huyendo del lugar No, Cata, tus Teticas se van por ahí Ah, y también el Titi tuvo que irse con ellos Todos ellos llegan a la finca de Cárdenas A refugiarse Las chicas del barrio Se quedan sin narcos de su confianza Y ahora andan buscando trabajo honesto Aunque nadie las quiere contratar Mientras Catalina sigue con su venganza De acabar con los escoltas de Martínez Y pues no tienen mejor idea Que dejarlo sin su cosita O sea, sin su arma Ustedes me entienden, ¿no? Está bien, está muy bien por violín Las chicas del barrio Están tratando de vengarse Del director del colegio Que las votó Y no las dejó entrar más al colegio Así que llevarán a este bajo mundo A la hija del director Y a su compañera Lina Se las van a dar a Lorena O sea, la muñeca Y a Martínez Para enviarlas de mulas a México Mientras tanto Catalina y Jessica Andan buscando a un doctor barato Para que pueda operar a Catalina Por eso se van a Bogotá La cosa es Que Lorena La muñeca Mete a Natalia y a Lina A sala de operaciones Para ponerle la droga En sus nuevas prótesis Así van a pasar A México Óigame también Señora Hilda ¿Qué usted hace ahí Toda provocativa Para que el albeiro Va y le toque sus carnitas? ¿Qué le pasa? Ah, no La doña Hilda Se hace la mustia, ¿no? Se hace la mustia ¿No que se iba a cambiar? Bueno Y pasó lo que tanto Estaban buscando estos dos Pero, madre ¿Dónde está tu hija? No pensaste en ella Ella puede ser putita y todo Pero tampoco sí Y tu otro hijo también Descubres que está Por malos pasos El Byron Pero no te preocupes Porque él también Te va a descubrir Hilda Con tu yerno el albeiro Ay, Dios mío Se prendió esto Los amenaza primero, ¿no? Está como mortificado Pero después le desea Todo el bien Porque sabe que Catalina anda En otras cosas Catalina vuelve Por su cumpleaños Y el albeiro Sinvergüenza Le recuerda Que ella tenía Que perder su virginidad Con él Cuando ella cumpla La mayoría de edad Pero, ¿qué? Doña Hilda lo sabe Por eso está llena De celos Y pues lo hacen Lo hacen Porque sí El albeiro No se iba a perder Esa oportunidad Señora, ¿usted qué hace Llorando en la puerta Si usted ya sabía, señora? Y si yo le contara Que su hija Y a todo Una experta es Con la historia De Lina Y Natalia Que ya están En México Les quitan Las prótesis Con la mercancía Diciéndoles Que tenían Una infección Por eso Tenían que revisarse A Catalina También la metieron En eso Y le van a meter Droguis En sus prótesis Pero al parecer A ella La van a enviar A los estados Sudinos Con mentiras Ah, pero eso sí Se le acabaron Sus fechorías A este doctor Porque alguien Contrata a Bayro Para darle vuelta Ay, no Pero se salvó Porque cancelaron El trabajo Ya que tiene Que operar Más chiquitas Para enviarlas Alrededor del mundo Catalina Y el Titi Tienen un encuentro Y le obliga A quitarse Las vendas De la operación Pero ella Se indigna Porque el Titi Recibe una llamada De su novia Es donde se entera Que el Titi No estaba pagando La operación Entonces ¿Quién? Y el Titi Se entera Que Lorena Está pasando droga En prótesis Ay, amigos Se te está yendo El negocio Entra a la serie Don Marcial Quien es su primer Cliente formal De la Catalina Marcial Queda encantado Con ella Y también Su escolta Pelambre Todos se enamoran De la Cata Así que la Cata Marcial Y Jessica Claramente Están disfrutando Del dinero Rico, rico Por otro lado Tenemos la historia De Julieta Que esta es Hija de la muñeca Lorena Ella anda Buscando venganza Porque le contó Que este Fernando Rey Abuso de su mamá Cuando era niña Por casualidades De la vida Caen con Julieta Natalia Y Lina Porque ya estaban Ahí en México Y tenían que hacer Algo por esta historia Además No querían Regresar a Colombia Y Lorena Pues las presenta Para que sean amigas Porque eran De la misma edad Mientras estaba En este mini operativo Que estaban haciendo Fernando se da cuenta Porque es moca Pues, ¿no? Zorro viejo Y las encierran No confían En ellas También sabe Que Julieta Es la hija De Lorena Y sabe Que Lorena Lo odia Y puede ser Que la mandó Por fin Catalina Ya tiene sus Téticas nuevas Y vuelve Y vuelve Para mostrárselas Al Beiro Y a todo su grupo Obviamente La de Albeiro No iba a desaprovechar Esta oportunidad Nuevamente Se acuesta Con ella Y la isla Está llena De celos Que le pega Pero señora Señora Que hace El Titi Y Catalina También se encuentran Pero esta vez De una manera Violenta Hasta la quiere mandar Al otro mundo Esto es como Una guerra De egos Y el soberbio Del Titi Se picó tanto Que mandó A matar A la Diablo Y a la Catalina Don Marcial Las va a ayudar Para que No las maten Y seguimos Dándonos cuenta Que el Pelambre Está enamorado De la Catalina Ahora Don Marcial Quiere una relación Seria con la Catalina Y hablará Con el Titi Para que No le dé vuelta Ni a ella Ni a Jessica Le dice Que Catalina Es su esposa Que ahora Viven juntos Así que el Titi Se enoja Y le advierte Que se cuide De esas muchachitas Que los pueden Entregar a la Dea Marcial Le dice al Titi Pero si ellas son Unas bobitas ¿Cómo van a hacer eso? Después de tanta discusión Titi acepta No matar a nadie Recuerdan que Catalina Trae todavía Los implantes Con la mercancía Pues tiene que irse Para México Para pasar todo eso Pero como ya tiene El dinerito de Marcial Ya no se quiere ir Entonces Le secuestran A Albeiro Para que Se sienta amenazada Y decida irse La Diabla Como buena amiga Hasta ahora La acompaña Pero la detienen En seguridad Porque es media sospechosa Por ello Catalina Tiene que viajar Sola a México En México Es donde se entera Que Lorena La muñeca Y Martínez Le pagaron La operación Entonces Por fin Se le ilumina El cerebro Y sospecha Que tiene mercancía Dentro de ella Que era una mula Lo único bueno Que devuelven En Albeiro Su barrio Catalina Llega con Martínez A la finca De Fernando Reis Y se encuentra Con Lina Natalia Se hacen Las que no se conocen Igual Martínez Y Catalina Estaban ahí Para rescatar A la hija De Lorena Julieta Entonces Llega Lorena Con todos sus hombres Y ataca Fernando Rey Y Catalina También se presta Por fin Lorena Encuentra a su hija Y también Acaba con Fernando Rey La Cata Rescata A las otras dos chicas Y van corriendo Por ahí En busca De una salvación Justo 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 Julieta Encuentra A las chicas Y oh si Que felicidad Todas salvadas Por dinero Lorena Y Martínez Denuncian A Cárdenas De Amorón Pero a ellos También les va mal Y los arrestan Amigos Que todos son narcos O sea Como así Si tú vas a denunciar A uno El policía Viene contigo Y también eres narco Te va a llevar Catalina Y las chicas Se regresan A Colombia A Lina No le espera Absolutamente nadie Porque su papá Ni siquiera sabe Que ella se fue Así que por tanto Soledad Se envenena No Jolina Dios Te vamos a extrañar Mentira Mentira Se salvó Después de tanto lío La Catalina Anda participando En un concurso De belleza Pero ahí No gana La más linda Sino gana La que mejor Patrocinador Tiene O sea Mejor narco Tú sabes Quiere decir El que invierte Más Y el que Amenaza mejor Ella tiene Al mejor Pero también En el concurso Está el Titi Y otros narcos Todo su barrio Anda apoyándola Pero preocupada Porque cada respuesta Que daba La Cata Le restaba puntos Es que mi amiga Es media tontita Es media tontita La Cata quedó De virreina En segundo lugar O sea En shock Hermana Muévete de ahí Ya Sal de ahí Una pena Pasó la pobre Pero qué pasó Si Marcial Puso platica Así que Él no se dejó Y empezó la pelea Pim 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 Y la Cata Ya se ahoga Llorando Eso fue muy gracioso Igual a la Cata Le llega un poco De dinerito Del segundo lugar Le compra un taxi A su mamá Y a Albeiro Para que trabajen Algo Porque ya se está Dando cuenta Y no quiere hacer Nada Por esta vida Y la diabla Que quería el dinero Tan envidiosa No está disfrutando Ahí gratis Catalina se entera Que Albeiro Vive en su casa Sospecha Pero Se las pasa Catalina Hace de las suyas Y va En busca del Titi Y ahora Si tiene un encuentro Con el Titi Después de 70 capítulos Obviamente Como se tardó En llegar Marcial Le arma Tremendo lío Tremendo escándalo Igual La perdona Hasta se casó Con ella La Catalina Ahora es una señora Con dinero Lamentablemente El Bayron Es asesinado Por la policía Porque estaba En una de sus andanzas Doña Hilda Catalina Están destrozadas Además de Jimena Que ella era La que lo amaba Otra mala noticia Para Catalina Encuentra a su mamá Y Albeiro juntos Y se da cuenta Que son pareja No Se enoja Y les reclama Pero mi hija Si tú te fuiste Si tú estás por todos lados Con otra gente Pero también Doña Hilda O sea Eras tu hija O sea No Y por venganza Les destruye El taxi Que era Para que ganen Dinero Albeiro No te juegues Así porque yo Así me rompí La pierna Cálmate Después de ese Desmadre Jessica y Catalina Deciden Entregar al Titi A la DEA Así ganarían La recompensa Que están pidiendo Por él Y que lo agarran Eso le pasó Por humillar A Catalina Ahora lo van a mandar Para los USA La Catalina Ya no aguanta más Y tiene que sacarse Sus implantes Pero con otro doctor Claramente Marcial se cobró E hizo sufrir Al doctor Que operó A la Catalina La primera vez O sea El que le puso La mercancía Y luego lo mandó Para el otro mundo Claramente A Catalina Le dijeron Que tiene que esperar Como 6 meses Para volver A operarse No puede ser De inmediato Porque le va a pasar Algo malo Ella terca 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 Lo hizo Ese mismo día Y ojo Catalina Mientras tú estás Pensando en tus teticas La diabla Anda queriendo Bajarte el galán De marcial Y el señor ese Tampoco pierde nada Del tiempo Ahí anda Abrazando Y toqueteando Y pelambre Enamorado De la Catalina Enamorado El titi Desgastado Porque lo están Llevando a los Estados Unidos Y va a pasar Largos años Allá Ya por fin La diabla Se mete con Marcial Ya con todo O sea Tintintintun Pero él no quiere Nada serio Porque obviamente Ama a Catalina O sea Puede tener amantes Pero ama a Catalina Ustedes entienden Ella es la esposa Entonces la diabla Chismosaza Le cuenta que Albeiro Es su verdadero novio Y que su mamá Se lo quitó Le hacía preguntas Raras a la Catalina Para que ella Hable mal de Marcial Es donde el Marcial Se decepciona Y le quita Todo su apoyo Así que se queda Con la Jessica Pinche Jessica Mala 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 La Catalina Con sus nuevos implantes Se anda sintiendo mal Y pues la llevan Al hospital Para que se lo saquen Porque más no te dijeron Que no te operes Pero tú Dale 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 Y te vas a morir Peor Catalina Porque la Doña Ila Y el Albeiro Van a ser padres Es donde van a ser La Catalina La pequeña Y por favor Que alguien le diga Que no le enseñe A cantar De esa manera Y como era de suponerse La Catalina Le quitan los cernos Y ella llora 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 Por tres Por tres Cinco capítulos más Ahora El Titi Y el Cardona Están en la cárcel De los Estados Unidos Y obvio Los policías Quieren que delaten A los demás carteles Pelambre Para que a la Catalina No se sienta tan mal Le miente Y le dice Que Marcial Fue llevado Por la DEA O que está escondido De la DEA Y por eso No la puede ver La cosa es que No la va a ver más La policía Está detrás De Catalina Y la Diabla Para que delaten A los otros narcos Porque saben Saben Que ellos andaban juntos Las entrenan En todo Para irse a las haciendas Del Morón Como infiltradas Con otras chicas Que también son Agentes de la DEA Se tardan un poco Tienen un poco De visitas Ahí en esas haciendas Y al final Logran ataraparlo Morón se da cuenta Que ellas estuvieron Involucradas Y se siente decepcionado De Catalina Mira en la Hermano Pero tú eres un narco ¿Cómo? También tenías Amor por la Catalina Así que Él Intenta escapar Pero lo atrapan Y lo llevan Para la cárcel ¿A que sí? La Diabla regresa Comarcial Y Catalina Queda sola Por la vida Así que Se va Y se reencuentra Con su madre Y también con Albeiro Es más Acepta su relación Les da la bendición Y todo En los Estados Unidos El Cardona Y el Titi Están tratando De escapar De la cárcel gringa Así Si bebé Tú vas a poder Obviamente Oye Pero si pudieron Se escaparon Son muy hábiles Cardona dice Que volverá Con su familia Por ahí Y el Titi Que se va a Colombia Porque será El más duro Pero ¿Qué está pasando aquí? Albeiro y Catalina Nuevamente tienen Un encuentro Pero Albeiro Si tú sabes Que ya vas a tener Una hija Con la doña Guila Albeiro Tú eres de lo peor En serio Por Dios que sí Y la Catalina También se encuentra Con Marcial Lo abraza Dice Ay qué bueno Que ya no te estás Escapando Pero él ya no quiere Absolutamente Nada El que sí llega A ver a Catalina Por sus propios medios Es el Titi O sea Titi Pudiste ir A cualquier otro lugar Más importante Pero tuviste que ir A ver a Catalina Este es el capítulo De los encuentros Y se andan Ahí besuqueando Y diciéndose De cosas Ahora la Catalina Va a delatar Y entregar al Titi Así que le hacen Ir a una cita Con él En una caballa Súper lejana Para que la dea Lo capture El Titi No es tonto Así que sabe Que Catalina Hizo algo Así que Se la lleva Con él Para mantenerla Encerrada Por soplona Ahí la anda Maltratando Y maltratando Y la amenaza Con matarla Al que le fue mal En la escapada Fue a Cardona Porque ahí mismo Lo volvieron a agarrar Ay Cardona Pero ay También tú Si te vas a escapar Vete más lejos Supuestamente Que en los Estados Unidos En las cárceles Les ponen un chip A los rehenes Entonces Los rastrean Y ya El Titi Sigue amenazando A Catalina Y nada Que acaba con ella Porque le dice Que está enamorado Para la suerte De Catalina Justo cuando ella Le va a disparar Llegan a atraparlo No Titi No te mueras Por favor Bueno Y ya por fin La Catalina Se entera Que su mamá Está embarazada Y va a tener Una hermanita Llora Llora Y no deja de llorar Y llega el momento De despedirse Porque ya no se va a quedar Ahí ¿Verdad? Entre lágrimas Y todo Se besan nuevamente Con el albeiro Como que Esta relación Es extraña Amigos O sea O sea Otra vez besándose Acostándose Y la mamá Embarazada Es raro Mientras que Cata está cenando Con el único amigo Que le queda Que es el Pelambre Ve a Jessica Y a Marcial Juntos Decepción Hermanos Traición Porque ya son pareja Así que Pelambre Le propone matar A Jessica Y ella Acepta Ya casi para el final De esta serie Nos muestran Que la Catalina Sufre sola Arrepintiéndose De todo lo que hizo Y llorando Por lo que está pasando Con el albeiro Y su mamá Mientras que Su familia Y amigos Con lo poco Que tienen Están celebrando La cata Ya no puede más Al otro día Llama a Jessica Para quedar En un sitio Donde Pelambre Cumpla su palabra Pelambre Le dice a sus socios Para que Le hagan esa vuelta Catalina De casualidad Se reencuentra Con Octavio Luego va a su casa Y le da información De los narcos Para que él pueda Ganar dinero Por sus capturas Ese narco Es marcial Y prácticamente Le cuenta Toda su mala vida Para que haga un libro Alguien que me haga recordar Que hizo Octavio Con toda esa información Que le dio Catalina Por favor Llegó el momento Donde le van a dar vuelta A la Jessica Sí, 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 sí Se acercan entonces A la malvada Pelirroja Y le disparan Los malandros Huyen como ratas Entonces Pelambre Llama a Catalina Para avisarle Que la Diabla Ya pasó A la historia Pero nos damos cuenta Que la Diabla Está ahí Con el Don Marcial Comprándose un carro Como ¿Qué? Entonces ¿Qué pasó? ¿Y quién es la Pelirroja Tirada en el piso? Pues para tristeza De Pelambre Y para todos Los demás Al momento De ver por primera vez Esta serie Nos damos cuenta Que es Catalina Catalina no soportó Y planeó Su propia muerte Pero si nos damos cuenta La Catalina Ahí está muerta Pero bien muerta Morida Morida De los moridos O sea ¿Cómo revivió después? Raro Y supuestamente Después También nos muestran Que la Diabla Estaba rodeando Rodeando La escena del crimen Y ahí no la vemos Por ningún lado Incongruencias La Cata Había escrito En su libro Mentira Sin senos No hay paraíso Y así acaba Esta serie Wow Todo lo que hizo La Catalina Por sus teticas Y terminó Sin teticas Pero si quieren saber La continuación De esta serie Ya está aquí En el canal Así que ustedes Lo pueden ir a ver Todo pasó Cómo pasó Quién revivió A quién mataron Y a quién no Les voy a pedir Encarecidamente Que le pongan Like Que se suscriban Que compartan Para que Telemundo No nos baje Este video Telemundo No es así Yo creo que te hago Promoción A tus novelas Que están olvidadas Suscríbete Para que no seas Parte del club De los sapos O sea El sapo Es solamente El que ve el video Y se va Y no hace nada más Puedes ir a verme A Instagram A ver si me haces Llegar nuevamente A los 10.000 seguidores Porque se me bajaron Los seguidores Amigos Ayúdame con eso Por favor Tefa González Gracias Les mando un besito Nos vemos en el próximo resumen